qué pasó raza un compa me pregunto que marca de incubadora me salía buena esta marca sale bien buena, esta marca es una chulada esa todo lo que pone saca, esta marca es muy buena se la recomiendo esta marca sale muy buena también esta marca, esta marca americana me da buenos resultados esta marca de incubadora americana me da buenos resultados ayer me sacó 15 pollos puso 15 huevos y sacó 15 pollos no pues finisima, una incubadora muy fina a ver dónde está, dónde está otra si ha funcionado mucho esta marca de incubadoras y también esta marca me salió muy fina también esta marca también salió buena, esta no ha funcionado muy bien no se crean raza si aquí en california game farm esas son las incubadoras que usamos nosotros este si para los que para los que usan incubadoras me respeto pero para nosotros no es lo mismo para nosotros aquí no es lo mismo no es lo mismo que sacar con su gallinita los animales pues nacen nacen más vivos, nacen más alerta para mí, para mí nacen más fuertes este sacando así y en cuanto nacen cuando nacen andan ahí entre el zacate yo pues así creo este es lo que me ha resultado a mí para el que usan incubadoras de 3.000, 4.000 pues cuál es la incubadora ahorita prácticamente hay incubadoras de 10.000 huevos y me respeto pero aquí aquí no hacemos ese jale aquí no hacemos ese jale este aquí una gallina que que pone y y no no saca descendencia aquí no la aquí nos nos queda muy bien en un mole es donde terminan esos animales una gallina que ponga y no saque descendencia o que ni quiera poner este aquí no se desperdician aquí aquí todos usamos pero esas esas terminan palmole por qué por qué motivo yo no soy incubadoras aquí en California Game Farm te voy a explicar una razón una razón por qué este el control que yo llevo aquí de aparementos individuales uso un gallo y una gallina allí no hay jierre allí no allí no allí antes de meter la gallina la limpiamos unas tres semanas parasitamos bañamos unas tres semanas cuatro semanas no 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 tiene gallo así no hay jierre así sabemos de qué padre está saliendo cada animal si la gallina me dejó bueno si esa gallina me dejó resultados la marcamos y la dejamos si esa gallina me si no si no no me deja los resultados que yo quiero yo ahorita estoy buscando arriba del 80% de los hijos de ganadores estoy buscando estoy buscando si saco yo 10 pollos de esa gallina 10 gallos que me ganen 8 es lo que estamos buscando mínimo 8 7 todavía pasa pero de preferencia de 8 para arriba este y y la raza que usa incubadora de 3.000 4.000 huevos que control de calidad tiene para que se pongan a pensar que control de calidad tienen el porcentaje que manejan o sea es imposible es imposible haz de cuenta que no saben lo que están sacando ponle que si ganen pero que semental le dejó a esos hijos ganadores que gallina le está dejando a esos hijos ganadores como van a conservar esa línea ganadora para que se den una idea de por qué hacemos el jale que hacemos aquí y es más lata es mucho más lata más difícil el trabajo que estamos haciendo pero este pero hay un por qué un por qué yo trabajo así también vamos a otra cosa si si yo les voy a vender una gallina en 5.000 pesos para la cría pues más vale que esa gallina ponga y saque sus crías la raza que usa incubadoras pues no sabe si la gallina pone o no o no sabe si la gallina deja descendencia y les aseguro que si le están vendiendo sus animales otra razón hay muchos detallitos raza que quiero compartir con ustedes porque mucha gente va empezando en esto y pues con trabajo junta sus centavitos para hacerse de animales y yo yo ahorita le estoy dando una breve explicación como yo hago las cosas aquí no quiere decir que yo estoy bien y otra persona que no lo haga si está mal no esto es de lo que te funciona a ti así síguele pero yo le estoy explicando el motivo que yo hago las cosas así el motivo porque aquí en California Game Farm no usamos incubadoras yo aquí puedo yo puedo comprar una incubadora les vuelvo a repetir como otro un video anterior compramos una incubadora de mil huevos y y echar un gallo con unas 10 15 gallinas y así varios lotes así y sacar y sacar y sacar y sacar y voy a sacar un animalero un méndigo animalero que se va a ver una chulada los que ya tienen rato en eso ya saben que cuando uno levanta animales y ya los tiene como ahorita se nos va a ver se ve chulada se ve chulada yo eso no se lo niego pero que control de calidad voy a tener ahí el día que yo ocupe una gallina para dejar para volver a conservar mis sangres que voy a dejar este les vuelvo a repetir el americano también trabaja así pero hay algo que no les van a decir ellos la sangre que ellos dejan para ellos no lo trabajan así trabajan un gallo y una gallina para conservar su sangre de ellos para venderles aquí a México pues avientan un montón de huevos en las incubadoras y sacan por montones para combate que es lo que están vendiendo aquí para México les encargan un animal para la cría pues les venden un animal para combate nomás para que vayan sabiendo y ya lo que dejan ellos para ellos ahí en sus galleras a mí que me van a decir yo tengo de los 5 años viviendo en Estados Unidos yo allá me crie yo le conozco Estados Unidos de California nomás se la vamos a poner así le conozco Estados Unidos de California hasta Maine hasta los hasta los así los los cuatro puntos de cada cada California de California de Oregon de la mera punta de Maine donde está Virginia todo eso hasta mero abajo llegar a los callos de la Florida todo eso le conozco todo eso hemos andado raza pues en el jale trabajando yo me la habitaba en la calle yo trabajaba yo trabajaba haciendo edificios este un tiempo nos radicamos en Estados Unidos haciendo edificios allá para Nueva York Nueva Jersey Florida todo eso este y yo vivía en hoteles prácticamente yo yo mi casa eran hoteles este y recorrimos gracias a Dios recorrimos varios tramos de de Estados Unidos y conocimos muchas galleras muchos lugares y por eso yo con confianza les digo de lo que estoy hablando con confianza se los digo raza y es nomás una idea que se den una idea de este de como trabajan pues ya ahorita aquí en México pues antes mire le voy a decir algo raza antes la gente de rancho sabe trabajar los animales nomás que o sea ya ves la que la gente de rancho dejaba un gallo jugaban un gallo y le salía ganador no bien matón a ese gallo le sacaban cría así se trabaja raza nomás que nomás que nos falta hacer 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 tarea investigar cómo cómo le vamos a hacer para conservar un animal y es lo que nos falta aquí en México la gente de rancho sabe crear sabe crear animales nomás que nos falta información nos falta informar raza un gallito con su gallina ganadores con ganadores y las crías te van a te van a mostrar los resultados si sirvió sigle si no sirvió descarta descarta eso y si raza aquí aquí nomás un pequeño video si un amigo me preguntó que que encubadar usaba yo aquí y ya lo mismo lo mismo le dije si si quieres comprar una encubadarita pues la raza que quieren yo aquí he tirado yo aquí tiro de huevos tiro por cientos de huevos aquí que pues no se alcanzan a echar y si andaba pensando una encubadarita de pues ya lo que yo tengo probado la calidad que yo tengo probado las gallinas probadas galles probados cruzas de allí pues para no tirarlos de hecho estaba pensando en comprar una encubadarita de de que sería de unos de unos 80 huevos cuando mucho para pues para no se los damos a los perros esos huevos se los vamos a dar a los animales a las gallinas cocidas y yo estoy perdiendo mucha producción pero yo nunca he hecho he usado encubadora no más que aquí aquí este año pues nos pusimos a a vender mucha gallina y yo pienso que va a ser el último año que vendemos gallinas aquí aquí localmente yo estoy en Michoacán ya para vuelta de año tendremos disponibles y no deje gallinas y pues son mis incubadoras y pues me está bajando la producción porque vendí mis incubadoras raza ya les digo pues es nomás nomás un detalle de por qué yo hago así las cosas y pues a mí me ha funcionado y hasta la fecha mucha gente me habla de pues para acabar pronto camaradas de Estados Unidos que ya están hablan para preguntarme a mí cómo cómo hacerle así y yo con gusto el que me pida un consejo un tip con gusto se lo damos aquí no hay envidias lo mismo que yo hago lo mismo que me está funcionando a mí y igual este si les funciona a esa persona pues agárrenme si no les funciona pues no es obligación este aquí aquí así hacemos las cosas aquí no hay envidias y si una persona que me compró al animal le va bien pues a mí me da gusto a mí me da gusto que le vaya bien y este y es otra otro detallito que tenemos aquí raza aquí en California Game Farm esta es una de mis gallinitas albanis que tengo de mis líneas viejas de albanis y si esa canija me sacó 15 nomás que ahí se los aparté le quité pollitos se los eché otra gallina y si si los adoptó porque no no abarcan los 15 animales van a pasar frío pues sí raza nomás para enseñarles mis incubadoras que tenemos aquí 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 hicimos una cruza de de albanis con giro es lo que está a ver a ver qué sale de ahí raza pues cruzas ya probadas por mí líneas ya probadas por mí yo sé lo que van a dejar pero pues a ver cuánto se nos logra como aquí no usamos criadoras y mis criadoras esta es mi incubadora y mi criadora el patio que tenemos aquí con sacatito así como hacemos aquí el halen tal y con una game fan raza chau 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 chau